¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy va a ser un vídeo totalmente improvisado y algo fuera de lo común. Como veis, he dado fiesta al monociclo después de tantos días. Hoy voy con la bici. Aquí está mi bici, conocida, mi mountain bike, que la habéis visto en muchos de mis vídeos. Y he dado fiesta al monociclo, que ya se lo merecía, o más bien a los monociclos. Bueno, el vídeo de hoy va a estar dedicado a mi amigo Christian, del canal Wild Martins. Muchos de vosotros, por no decir todos, ya conoceréis a Christian, del canal Wild Martins. Y es un canal muy bueno, que a mí me gusta mucho. Christian toca varios temas, pero el que más me gusta a mí es el urbex. Cuando hace urbex es una pasada. Hace unos vídeos... Perdón que viene gente. Amigos, he tenido que cambiar de sitio, asqueado ya de tanta gente. Si eso más que la Ruta Alferro parecen las Ramblas de Barcelona, me cago en Dios. Gente para arriba, gente para abajo. Bueno, aquí aún es más bonito. Venga, a lo que íbamos. Os decía que del canal de Christian, del canal Wild Martins, lo que más me gusta son los vídeos de urbex. Tan pronto los hace solo, como con su mujer, pero están geniales. Son vídeos de urbex, que a alguno da bastante miedo, casi un poco paranormal, pero a mí me encantan. Aunque tienen temas de todo. Temas de airsoft, de armas, de balines. Temas militares. Qué sé yo, temas de supervivencia. Incluso temas de sur, de longboard. Vamos, un sinfín de temas. Mirad qué pasaba. Qué vistas. Aquella de ahí es el Taga, a más de 2.000 metros de altura. Pasa algo de los 2.000 metros. Lo veis, el pico aquel de ahí. Y todo esto es la Serra Caballera. Ahí hay una masía. Pero no puedo avanzar más. Porque fijaros, si sigo por este camino... Mirad lo que pone aquí. Camino privado. Prohibido el paso. Gosus. Gosus son perros. O sea que si sigo por aquí, me lanzan los perros. Mejor no me meta. Venga, vamos siguiendo. Amigos, espero que no se mueva mucho. Porque tengo la cámara puesta encima del sillín de la bici. Y con el viento tal vez va a ir haciendo así, pero no creo. ¿Escucháis? Los cencerros de las vacas de fondo. ¿Los escucháis? Estoy sentado aquí en un banco en la ruta del cerro. Pero justo aquí encima pasa la carretera. Y está todo lleno de vacas por encima de la carretera. Luego os las mostraré mejor. Porque con la GoPro tal vez no se vería muy bien. Pero creo que sí se escucharán los cencerros. Que hay un montón. Bueno. Os muestro qué navajas llevo hoy en la ruta. Llevo una Victorinox. Archiconocida ya por todos vosotros. ¿Qué modelo es? La Camper. Camper con grabado camping. Y también una preciosa Benger. ¿Qué modelo es? Es una Benger con cachas Evolution. Y el modelo es el 14616. 14 por sus herramientas. 616 por el color azul de sus cachas. Mirad qué bonitas las cachas. Y el escudo precioso como resalta. Y mirad qué rabiza más chula de Victorinox. Le he puesto de estas nuevas en amarillo y negro. ¿Pero por qué llevo estas navajas? Bueno. La Camper sobre todo por la sierra de madera. Que siempre viene muy útil en estos ambientes, digamos, de campo. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y la Benger pues, entre otras cosas, por sus magníficas tijeras. Tijeras, ya sabéis, microdentadas que cortan. Que son la leche, vaya. Por lo demás, podríamos decir que son herramientas muy similares, muy parecidas. Ya que en la trasera las dos tienen punzón y sacacorchos. Y en la delantera tienen las mismas herramientas. A excepción que una tiene sierra y la otra tijeras. Por lo demás, tienen los destorneladores, las hojas. Pero con algunas diferencias, como sabéis. Mirad, es que la Benger tiene lima de uñas con limpia uñas. La Victorinox tiene hoja de corte pequeña llamada comúnmente bisturí. Cerramos. Y otra diferencia significativa es que la Vic tiene abrelatas con destornelador en su punta. Y la Benger, como sabéis, solo tiene abrelatas. No hay destornelador en su punta, señores. Por lo demás, podríamos decir que las demás herramientas, más o menos, son muy, muy parecidas. Bueno, vamos siguiendo. Venga, va, os muestro las vacas por eso y vamos siguiendo. No sé si las veréis, pero bueno, vamos a intentarlo. Están aquí arriba. Y con la GoPro no sé si se verán, pero bueno. Voy a subirme un poco y a ver si veis también la carretera. Si no me mato antes, claro. Porque el tema está... Suerte que aún estoy ágil. Hay un campo. Aquí encima hay un campo. Ahí veis la valla de la carretera. Ahora pasan motos. Han pasado los modos por la carretera. Ya veis las vacas aquí a sus anchas. Ahí abajo hay más. No voy a bajar de aquí sin matarme. Ahí veis mi bici. ¡Ay, madre! ¿Qué os ha gustado? Esta carretera que habéis visto es la que va, digamos, de Ripoll a San Juan de las Abadesas. Y es una carretera, aunque no lo parezca, con mucho, mucho tránsito. Venga, vamos siguiendo. Amigos, vamos a ver si soy capaz de ponerme de pie y sin manos. Aquí estoy dándole fuerte a los pedales. Voy a intentar levantarme. Aquí estoy, señores, de pie y sin manos. Ahora me veréis con los huevecitos. Con los huevecitos se ve que estoy de pie y sin manos. Uy, ya voy perdiendo mucha velocidad. Venga, me agarro y sigo dándole a los pedales. ¡Qué cansado que es esto! Venga, nos vemos más abajo. Pues nada más, amigos. Que nos vemos en un próximo vídeo. Os sigo aquí dando los pedales. Que tengo prisa porque tengo que ir a buscar a mi mujer que está en la piscina. Pero ya sabéis, suscribiros al canal del amigo Christian de Wild Martins, que merece la pena. Venga, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!